Estamos en todo. Se vino el cierre y no puedo parar de pensar que bien que estuvo, se vino el cierre, que bien que estuvo este show. Mañana es viernes y no puedo parar de pensar que vino el viernes, mañana es viernes y se despide este show. Universidad Siglo XXI, te anticipa lo que no te podés perder mañana en últimos cartuchos. Universidad Siglo XXI, una educación tan inteligente como quienes la eligen. Mañana tenemos un programa... Todavía no sabemos bien cómo va a ser. No sabemos bien cómo va a ser porque pueden ser... O sea, tenemos dos programas armados... O tres. O tres programas armados completamente diferentes. Mañana puede haber, decimos claro eso, que puede haber o que no. Yo quiero volver al futuro entera, desde el principio, desde las 10. 117 minutos. Sí, sí. Marque, Marque, tenemos que volver al futuro. Con pochoclos, con pochoclos y por ahí consigo unos relojes para regalar, para... Me voy a quedar, capaz me los quede yo, digo que son para regalar. Pero inventás los nombres de los ganadores. Esto es espectacular, esto es una escena no incluida en la película. Mirá esto, dale volumen. A ver... Mirá esto. Backstage. Mirá lo que dice, es de verdad, eh. ¡Eh, puto! No, no. ¿De verdad? Esto es de verdad, no está doblado nada. Está incluida... ¡Esta está doblada! Ojalá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sabía que yo lo vi al doc cuando vino a grabar la publicidad de... ¿El garbarino? ¿El cabildo? ¡Guau! Bueno... ¿Te acordás que tú una vez te acompañé a un... ¿A un chivo de ese? Sí, la loma de oro. ¡Legísima! Sí, 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 sí. Uy, yo una vez te acompañé a otro chivo también lejísimo. El carnaval burguesa. Manera puede ser... Manera puede ser... No basta, no basta. Pero no... Mañana, 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 mañana. ¿Mañana puede ser qué? ¿Y al carnaval de Feria y Espinoza lo acompañaste o no? Sí. Ah, sí. Ahí no, ahí no. No fue el de Espinoza y Magario. Fue el de... Fue el que nos llevó Mariano, el fan de Wanda. ¡Uf! ¡Mariana en la canela! ¡Qué rey! ¡Wanda! Ey, 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 te calmás. Mañana puede ser que veamos Volver al Futuro Completa o nada que ver y puede venir Lackerman con la última columna del año especial Los Simpsons. Pero Lackerman también lo podemos ver, si lo podemos hacer la semana que viene. Él vuelve a su laburo porque se vuelve a su laburo, pero le pueden dar 20 minutos para hacer un Zoom. Laboramos en YSPN en el mismo lugar. Yo corto el bacalao ahí, puedo hablar, rey, puedo con Marto. O quizás mañana una de las últimas ediciones de Martín Movilero. Quizás. Y quizás las dos, Volver al Futuro y Martín Movilero. O quizás Lackerman y Volver al Futuro. ¿Y no se puede no tirar tandas mañana? No. Es que yo te explico algo. Lo siento, te lo paga la publicidad. Claro. La publicidad es necesaria. Un día. Podemos no tirar música. Esa es la marca que le traccionamos. Ya hoy casi no puse música. Como Weekend y Starboys. Es la misma. De cosas. Le traccionamos a la radio. Infinida de dinero le hemos hecho ganar. Sí. Por un día que no pongamos tanta. Y perder. Y perder también. No, porque es así. O sea. ¿Cómo se puede? Fructos. Bueno. ¿Mañana? Nosotros ahora nos vamos a ir a almorzar y vamos a charlar a ver qué va a pasar mañana. ¿Qué le contás a la vida? La vida de nuestra gente. ¿Qué caja me importa? Mi intimidad. Si quieren venir a saludarnos a la vidriera vamos a estar almorzando en Gardiner. Y vamos a estar... Nos vamos a cambiar esta ropa de gente común. Y nos vamos a poner nuestros mejores ropajes. Y vamos ahí a Gardiner con nuestros amigos ahí con Guido Mazón y Nachito Viale. Y ahí en la mesita nos van a armar la mesita. Soy amigo de Nachito Lecón. No, dijo Nacho Viale. Soy amigo de Nachito Lecón. Yo soy amigo, yo soy amigo, yo soy amigo de Nachito Lecón. 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 Se quedan con Dani Chalatán, amigo de Nachito Lecón.